Otro, su destino guía, era otro, y alguien a todos enseñarán Tu sangre, era otro, su destino guía, era otro, y alguien a todos enseñarán Y hoy le dejó cadenas, quería pasar cadenas, día de 14, 16 y amén Registro de publicaciones, dejados en mi jardín, aceptados en mi piel En los cielos o en parís, los estados son los libres Para apuntarnos a pasar Su arte merece un asunto, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Para apuntarnos a pasar cadenas, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Y hoy le dejó cadenas, que vi miedo a un asunto, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Y hoy le dejó cadenas, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Y hoy le dejó cadenas, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Y hoy le dejó cadenas, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Y hoy le dejó cadenas, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Y hoy le dejó cadenas, que vi miedo a un asunto, el álbum en la salida Muy buenas noches, muy bienvenidos